Tema número 2, la dirección estratégica. Estimados colegas, en el tema 2 de esta lección vamos a entrar a la práctica del cómo poner en ejecución las estrategias que estamos pensando para mejorar nuestras instituciones educativas. Es aquella parte de la dirección empresarial que tiene como objetivo formular una estrategia y ponerla en práctica. Funciones básicas, desarrollo y movilización de recursos y capacidades, coordinación de recursos para que estén disponibles, búsqueda de rentas empresariales, creación de valor. Actividades básicas, definir componentes de la estrategia institucional, campo de actividad como los negocios, actual y futuro, capacidades distintivas, recursos y habilidades, ventajas competitivas como las características diferenciadoras, efecto sinérgico, interrelaciones que creen valor. En los últimos años se ha producido una avalancha de conceptos empresariales, calidad total, benchmarking, reingeniería de procesos. Las medidas que mejoran la efectividad operativa son importantes, pero no sustituyen a una estrategia sólida. Como dice Porter, hay que diferenciar entre estrategia y efectividad operativa. Ambas son esenciales para la competitividad. Las herramientas que mejoran la efectividad están destinadas a hacer las cosas mejor que la competencia y por lo tanto son de una naturaleza táctica. La estrategia tiene que ver con hacer las cosas de forma diferente. La reflexión estratégica tiene sus compensaciones. Analicemos el caso Dell y ver cómo se puede aplicar a las instituciones educativas. Hay que aprender de otros sectores. El pensamiento estratégico se centra en adoptar enfoques diferentes para brindar valor al cliente, en elegir distintos conjuntos de actividades que no puedan imitarse fácilmente y que brinden las bases de la ventaja competitiva. Caso Dell, diseñó su fabricación, sus recursos y capacidades en torno al concepto de venta directa. A los rivales les resultó difícil responder a esta estrategia. Las tácticas, como calidad total, reingeniería, no fuerzan a la empresa a elegir entre conjuntos de actividades diferentes y coherentes. La elección de un posicionamiento competitivo único obliga a pensar qué hacer y qué no, y debe desarrollar barreras contra la imitación.